¡Epa! Miren, continuamos con la serie de subcuentas, el día de hoy chicos vamos a ver una cuenta de nivel intermediario totalmente fantástica, principalmente en el establecimiento de la terraza que madre mía es perfecto porque la verdad pues ya con ver el centro y obviamente con ver algunos detallitos pero que se los voy a mostrar es que la verdad quedarán impresionados con el nivel de terraza del amigo. En cuanto a mutantes también es muy 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 buena pero lo de la terraza es una locura, claro que sí, le damos la bienvenida en esta ocasión nuevamente al amigo infectado, poderoso miembro del canal del rango inmortal que al amigo infectado lo hemos visto anteriormente en esta serie hace unos 4 meses, o sea el papu le ha estado dando poco a poco estos 4 meses y hace 4 meses obviamente que vimos su cuenta y vamos a resaltar esos cambios. Pero madre mía, la verdad ya ahorita les contaré pues un poco de su cuenta y de su historia ¿no? Pero amigo infectado muchas gracias por el apoyo y te envío un enorme saludo, gracias por apoyar el canal nuevamente y vamos a ver que tal tu cuenta, está tu cuenta después de todo este tiempo. Así que bueno, empecemos chicos, primero que todo la terraza central creo que la recuerdo igual que la vez anterior, solo que claro ahorita tiene nuevas adiciones a mutantes, por ejemplo Barba Negra, hace 4 meses que pues todavía no existía el Barba Negra ¿no? Bueno hace 3 meses y medio si, hace 4 meses no y bueno que lo hayas obtenido obviamente fantástico, el mejor mutante de respuesta del juego aunque está pochito ¿no? Con el orbe de Fortas a 5% pero humildad ante todo, humildad de todo, obviamente los hurganchetados que eran los que usaba antes de tener Barba Negra, por aquí vemos el mago de la singularidad que lo ha canjeado de este evento de aniversario, doble archivista eterno, o sea ya tiene el mejor, uno de los mejores, el mejor mutante de respuesta, un mutante increíble, el mejor mítico, el archivista, por aquí la escena que ojito cuando analicé su cuenta hace 4 meses ni siquiera tenía la escena, así que ya la tengas increíble, ya me dirás en los comentarios como la obtuviste, por reactor o por tienda, porque vino por tienda ¿no? Mi micro no curva la tenía en su momento, está bien potente, LD404, Tecnoforce, Project de Ultra Veloz, aunque no tiene orbe de Ultra Veloz, ¡oh! pero lo olvidé, lo olvidé, nivel de Evo chicos ahora el amigo tiene un nivel de cuenta de Evo 75, cuenta de nivel intermediario por nivel como lo he dicho y bueno hace 4 meses la verdad no recuerdo que Evo tenía pero era 60 o sea no sé si hiciera Evo 60 exactamente, o 62, o 65, o 66, pero ahora tiene Evo 75 lo cual está genial porque el amigo no le ha dado tanto, tanto, tanto estos 4 meses pero pues sí, lo normal, y aunque no lo crean, el amigo conoce el videojuego desde el año 2014 y me soltó un dato que quedé totalmente en shock, totalmente demente, le dije permaban, la mentira el bro cuando jugaba, cuando descubrió el videojuego en el 2014 solo tenía 6 añitos, o sea yo creo que a lo mejor su primo lo puso a jugar en su cuenta, algo así yo recuerdo también que puso un primito a hacerme orbes cuando no sabía de la existencia del autoclip pero vaya locura bro, tenía 6 años, o sea que ahora ya tiene pues se podría decir 16 años ¿no? o ya los cumplió o los va a cumplir, o sea que ya tiene pelo en los... la mentira, broma, es broma, tampoco así, pero es impresionante cuando me soltó esa data así que vamos a ver como ha cambiado estos 4 meses, ya tiene un horno de oro que creo que, igual creo que lo tenía creo que lo tenía, pero los laboratorios médicos apenas tenía unos 6 o 8 laboratorios médicos y le dije, tienes que llegar a 15 si o si ya por tu nivel de cuenta y el papu, ok, llegó a ¿cuántos laboratorios? son 12 ¿no? para ver, 4 por 3, 12, sí, 12 laboratorios médicos bueno, aún va por el camino de llegar a los 15 laboratorios, pero ya son un poco más que antes así que ya con haber resaltado la historia y el nuevo evo pues por aquí el papu con doble lidrón, el mejor antimeta del videojuego ser ya como ultraveloz, aunque no tiene orbes el etelio también con orbe humilde de forma, pero bueno, humildad, humildad, humildad borrasquita, bien chetado, bueno, ya tiene otro ultraveloz gloobercito, esto sí lo recuerdo, que el papu tenía un gloober con level 7 de ataque me vuelvo totalmente demente, porque bueno, jugaba hace 4 años que fue cuando lo abandonó, que fue en ese evento aniversario donde estaban dando ese orbe si no me equivoco, no, si no me equivoco, cameíto que es got en este meta dralcito por allí, pero ojo chicos, creo que ya lo habrán percatado pero el amigo está full midas, tanto en zonas deluxe que ya lo verán más adelante pero en las zonas míticas, recuerdo que este lado de la terraza del amigo era también casi full zonas míticas, tenía creo que un par de zonas que tenía que eliminar pero claro, míticos normales, pero como ya saben el midas ahora es el es el cazarrecompensas, incluso es mejor para este tipo de cuentas que todavía tengan zonas free to play y es una barbaridad que los haya multiplicado todos ahí fue su inversión de oro y obviamente, madre mía, madre mía, full midas y si vamos para arriba, también full midas en esas zonas míticas básicas y zonas míticas deluxe, que aquí arriba no recuerdo, creo que estaba el amigo intentando multiplicar algunos casas, porque el papu tenía el cazarrecompensas que apenas lo estaba empezando a multiplicar y yo le dije, bueno siga multiplicando pero claro, ahora que compró al midas, pues le resulta mucho mejor porque pues aquí como lo están viendo, zonas deluxe ibers, zonas deluxe genéricas midas, 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 midas y cazarrecompensas pues en las deluxe ibers que sería lo ideal, o sea el amigo va perfecto, perfecto, perfecto y la zona derecha que está a tope de zonas deluxe, full cazarrecompensas porque supongo que es lo que tiene de más nivel por ahora, o está subiendo poco a poco y porque bueno, la verdad ya tiene aquí arriba midas, aquí a la izquierda midas puros hombres en calzoncillos y por lo cual pues en la derecha para variar un poco que incluso hasta se ve un pelito mejor, pues cazarrecompensas para complementar así que amigo infectado, la verdad me alegra una barbaridad el progreso de tu cuenta en estos cuatro meses o sea, hace cuatro meses obviamente tenías menor evo, tenías menos laboratorios creo que siempre has tenido un horno, o a lo mejor me agarré algo y en verdad no tenía ningún horno que hayas pues obtenido el elidrón, el barba negra, porque ojo, él no tiene ni a simón, ni el hidrón, ni a scaramauch porque él cuando jugó hace cuatro meses retomó, tenía cuatro años sin jugar por eso pues no tenía ninguno del meta, por lo menos se pudo comprar el hidrón lo cual es bastante increíble por lo que ayuda y todo lo demás y he visto más variedad de mutantes principalmente que lo del midas, es una locura ya me dirán ustedes amigos que opinan de la terraza del amigo que como lo he dicho es una terraza absolutamente perfecta claro, ya obviamente toca el camino de sacar un segundo, tercer horno de oro y ya vamos a ello, vamos a ello y también para resaltar su equipo de primeras pues ya te digo sí o sí que pues como ya sabes tienes que hacerte un segundo barba negra de respuesta aunque a lo mejor obviamente lo complementas con un segundo urgan que eso también está bien y a lo mejor no hay tanta prisa por un segundo barba negra pero ok, binguitos por aquí ya tiene una cena, peso está totalmente increíble por aquí en bingos pues la inactividad se nota porque puede haber tenido más mutantes para ganar más oro, pero ok, también posee la madre de dragones que en su momento la tenía en versión básica o en plata, no recuerdo y le dije platínala, platínala te va a ayudar, creo que le ayudó creo que no, creo que no, a lo mejor lo reemplazó con cameo o el orictalagus, creo que lo había reemplazado con el orictalagus borrasca que es bueno, medio bueno simplemente por la velocidad ahorita en el meta actual la verdad está muy muy pocho y bueno aquí a la espera de la andrómeda que supongo que ya le tocará esperar para febrero y de resto pues Magic Sam viene muy seguido a la tienda o también lo puede obtener del rector y Supernobus, perdón Golemagnus pues puede llegar gratis en navidad o por alguna oferta o puede llegar al PEP o a la tienda pues simplemente esperar, incluso tiene al Doctor Nucleus un exclusivo, bastante exclusivo actualmente ok, ahí le falta un horno aquí es otra línea del horno, uff le falta bastante, le falta bastante este viene muy seguido a la tienda, este hay que guardar orito y calaca dinero real o sea que su horno supongo que será del Amazonas ok, es de 404 que por cierto no lo vi ¿dónde estaba? no sé, fantástico cameo le viene muy bien el Letheliot le va a venir muy bien por falta de asteroides gestal pero claro, hay que chetarlo un poquito más en ese orbe especial para que se note porque de por sí es un mutante que le falta el daño tenerle pochito el orbe está bien los Midas pues ya los hemos presenciado e incluso el Orión en platino así que bueno, de legendarios ahí de rector le falta bastante y sí, el horno es del bingo de Amazonas por lo menos sabemos que le echa ganas a las mutantes femeninas eso está brutal ¿no? y va por el bingo de plata que bueno yo creo que definitivamente ya debes de estar haciendo este bingo para sacar oro porque te hace falta más, más oro en esta cuenta así que pues yo empezaría con las hibridaciones que bueno, a lo mejor el Papu sabrá hibridar pero bueno recomendaciones rápidas Scarabot pues obviamente robot con un doble somorfo que tengas por allí al estilo Rhinotauro, cameo aquí igual robot con Eteliot otro doble galáctico legendario que tengas aquí pues obviamente The WMachine que sería robot archivista o sea, robot es el mejor padre válido siempre para los cybers que no se les olvide y obviamente ya aquí el gen segundo gen pues un legendario aquí pues bueno zombie con guerrero hasta que salga la verdad aquí pues guerrero con Eteliot otro doble galáctico pues lo típico ¿no chicos? aquí guerrero con ese doble somorfo legendario el doble somorfo legendario con un doble galáctico legendario como Eteliot Rhinotauro un ejemplo y así vas obviamente aquí zombie con el doble galáctico y aquí pues tu mejor padre válido pues eso va a ser archivista zombie archivista guerrero archivista cameo o un doble legendario somorfo que tenga por allí y aquí pues archivista o Gloover porque también tienes Gloover con pues ese doble galáctico como Eteliot o muchos que tengas por aquí porque la verdad debe tener mucho más doble galáctico como Flying Jorson Kraken no, no doble galáctico ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? no, pero creo que es el único doble galáctico que tiene a no ser que vamos a matar no, maestro oído no sirve o sea, sí sirve pero hace que la hibridación tarde mucho y Supernobus pues también sirve para eso bueno recomendación para hacer rapidísimo el bingo de plata así que bueno vamos a probar tu equipo ofensivo ahora cómo va en el PvP y bueno obviamente siempre hay que hacer los puntos para llegar bastante bastante alto en el PvP una lástima que todavía no hayas obtenido al Zeus así que la verdad espero muy pronto lo puedas obtener y vamos a llevar mi Micronocurva no creo que me saques un Veloz y bueno hay que buscar más tags hay que buscar más tags en tu momento también te dije que había que buscar más tags así que lo sigo manteniendo hay que buscar más tags ¿por qué le gano en velocidad a la pesadilla? ah por eso bueno rival rival bastante inteligente la verdad vamos a poner velocidad por 4 la verdad es un combate bastante regalado uso la etiqueta a la madre esa etiqueta quitó mucho what the fuck quitó una barbaridad esa etiqueta pero bueno el rival muy 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 listo bueno supongo que está aleviando la pesadilla eh permaban porque a ti tampoco no es lo ideal pero bueno cositas ¿no? cositas mientras nos llevemos la victoria mmm 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 son 100 puntos ¿no? si vamos son 100 puntitos claro papu son 100 puntitos porque hay que hay que memorizar siempre la diferencia de Evo así que ok llevamos borrasca la verdad no veo tan mal la Mimic cronocurva y o archivista creo que archivista sería lo ideal o o borrasca doble archivista no voy a llevar la Mimic la verdad por si de repente me saca otro me saca otro sable como el el ¿cómo se llama ese güey? ¿cómo se llama ese güey? mmm uy está difícil si me sacó doble sable ajá el Breakmaster perdón Breakmaster que pues lo ideal para el Breakmaster creo que será llevármelo con etiqueta si tengo que llevarme al Breakmaster con etiqueta lo tengo que mandar a dormir mmm mmm bastante bastante interesante ¿no chicos? bastante interesante ok se baja la Mimic cronocurva lo cual me supone un problema bastante grande pero lo bueno es que me da con el patético para bajarme al Breakmaster pero estamos a la merced del Barba Negra ay 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 no lo diga no lo diga uy perdimos este combate es que yo sabía que podía el rival trolearme con algún sable pero pensé que algún sablecito veloz como Scaramouch pero no me troleó me sacó full counter me sacó full counter borrasca carrera al combate borrasca carrera al combate borrasquita carrera al combate la verdad no hay mucho más que hacer la verdad no hay mucho más que hacer metí muy mal combo metí muy muy mal combo así que obviamente culpa mía culpa mía eh que barbaridad perdí con la respuesta bueno que Barba Negra locura total bueno ¿cuántos puntos me quita? menos 5 para ver uy hay bastante venganza y yo porque estoy atacando bueno vamos a aprovechar una de las venganzas chicos porque pues es lo ideal es lo ideal así que doble lidron con Tecnoforce etiquetita por acá humilde del amigo Elmer what y esta defensa bueno cuidado 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 múltiple adiós adiós Aratomis descolorido etiqueta pues nos viene perfecto eh para ver la madre de dragones no es un problema pero tampoco podemos bajarnos con individual al Aratomis así que hacemos algo inteligente múltiple nos bajamos a este güey a su mecha a su mecha lo que ha pegado el Aratomis madre mía pero toma mango fortalecido el Tecnoforce la verdad es bastante cheto GG 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 Puntos 10 robo ok voy a atacar a este me dará puntos no lo sé pero yo lo voy a intentar con Cameo iba a llevar el Orictalagus pero justo acabo de ver que le faltan como como que muchos niveles le faltan muchos niveles así que vuelvo a llevar Barba Negra me gusta el Barba Negra así que lo llevo y vamos a por otro combate más chicos doble Scaramouch no me lo esperaba tampoco no me lo esperaba no me lo esperaba ok vamos a llevarnos al Scaramouch de escudo no es el mayor problema pero como tengo a Cameo Cameo en el siguiente turno puede bajarse a su Scaramouch borrasca pues la verdad la utilidad se lo pasó por las nachas tiene absorción así que si voy a hacerlo un múltiple el asteroide se va a bajar al Cameo con individual pero le voy a dejar por lo menos la herida a ver si es que hace algo porque tiene absorción especial y eliminen la herida del videojuego chicos eliminen la herida del videojuego eliminen la herida del videojuego que por cierto que barbaridad voy a perder el combate pierdo el combate no eliminen la herida del videojuego eliminen la herida efectivamente de todo el videojuego por favor haría un gran favor así que papu si también hazte el segundo barba negra que se necesita muchísimo se necesita muchísimo un segundo barba negra aunque la verdad es la manqué un poco la manqué un poco en estos pvp y me disculpo principalmente pero si si papu super recomendable que te hagas el segundo barba negra y se le mejore bastante ese orbe porque pues del 5% al level 3 que donde está level 3 a 20% es que es 15% más de daño y luego doble fortalecido otro más porcentaje o sea se nota una barbaridad así que es lo primero que te recomiendo hacer mejorarle el orbe hacerte un segundo barba negra y bueno ya será en un futuro mejorar el orbe a la misma crono curva o esperar obtener una pesadilla o un colmillo rabioso y bueno echarle ganas al bingo de plata para que saques oro papu simplemente es tener paciencia hibridar que con lo que te he dicho pues las hibridaciones tendrías que traer el juego cada 3 4 horas depende de la hibridación por supuesto así que la verdad amigo infectado espero te haya gustado el video me impresionó bastante el cambio a tu terraza en estos 4 meses más que todo porque has obtenido almidas y bueno se nota que estos 4 meses le diste más allá de la bueno no 4 meses porque el mida salió hace 3 meses bueno 3 o 2 meses y medio ya se me olvidó pero bueno significa que le diste a tope obtuviste el elidron un increíble antimeta que también te recomiendo sacarte un tercero porque 3 es bastante importante y bueno ya sería mejorar el equipo darle al pp a la vez que hibridas la verdad algo que se puede hacer simultáneamente sin problemas y toca echarle a tope pero increíble lo del progreso de tu cuenta en estos 4 meses así que chicos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita y sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós a la 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 sal